Un joven de 21 años murió tras caer de su motocicleta. Su acompañante quedó gravemente herido. El hecho ocurrió en la ciudad de Limpio. La víctima fatal fue identificada como Marcos Ruiz Jara, de 21 años, quien perdió la vida luego de caer de su motocicleta e impactar de manera violenta contra el pavimento y una columna del tendido eléctrico. Su acompañante, una mujer, resultó gravemente herida y fue trasladada hasta un oso con un cercano. Aparentemente, la alta velocidad y la tierra sobre el asfalto hicieron que el ciclista perdiera el equilibrio. Al llegar al lugar, nosotros encontramos a una persona allí en la posición que se encuentra en el lugar y una motocicleta al lado. Y según un testigo que se encontraba en el lugar, ellos llegaron acá y encontraron a esta persona y a una mujer que se encontraba en el lugar y a esa persona ellos le auxiliaron. ¿Iban entre dos en la motocicleta entonces? Y aparentemente sí. Por el momento son los datos que tenemos. Agentes de la subcomisaría primera del barrio Arroyo Poná del distrito de Camburetá detuvieron a cuatro personas tras una persecución. Los agentes policiales en un patrullaje de rutina visualizaron un automóvil con varios ocupantes donde la conductora al percatarse de la presencia policial aceleró la marcha dándose a una precipitada fuga. Y tras una persecución, dicho automóvil cayó a una zanja. Momento aprovechado por los intervinientes para proceder a la aprehensión de los mismos y la incautación del rodado. Las personas aprendidas fueron identificadas como Talía Alejandra Báez Jiménez quien según datos de los intervinientes sería la conductora del vehículo quien arrojó resultado positivo a la prueba de narcotés. Y la fiscal Griselda González imputó a los ocupantes del vehículo por dos hechos punibles. La primera por resistencia y la siguiente por violación a la cuarentena. En realidad ellos ahora ya fueron imputados por dos hechos punibles que serían los hechos de resistencia por el motivo de que fueron alteados por la Policía Nacional y ahí fue que se inició la persecución porque ellos no quedaron en ese momento para el registro y todo ese tema porque ellos se encontraban frente a la penitenciaría. Entonces ahí la Policía Nacional se acercó a ellos y en ese momento ellos empezaron la precipitada fuga y por esa razón empezó esa persecución. El Departamento de Automotores de la Policía logró recuperar en la zona de Filadelfia, Chaco un vehículo que fue robado días atrás en San Lorenzo. Aparentemente la camioneta fue utilizada para otro golpe. Según los investigadores fueron lo que relataron. El pasado 8 de octubre Diego Roo había dejado su camioneta estacionada frente a su lugar de trabajo pero a la hora de salir a almorzar ya no lo encontró. Casi 20 días después los agentes del Departamento de Automotores de la Policía le avisaron que su vehículo fue abandonado en la zona de Filadelfia y que afortunadamente no le faltaba ni una sola pieza. Fue un viernes de mañana, en 22 días pudieron recuperar mi vehículo y agradezco muchísimo. ¿Vos estabas en tu lugar de trabajo cuando te roban el vehículo? Sí, en realidad yo normalmente acostumbro a llenar a las 7 menos 10 de mi trabajo y al salir al mediodía a las 12 para almorzar me percato de que en el lugar de donde había dejado el vehículo ya no se encontraba. Por ende inmediatamente llamo al sistema 911 que se apersonaron también inmediatamente para levantarme toda la denuncia. Los investigadores no descartan que el vehículo haya sido utilizado para algún asalto teniendo en cuenta que las letras y los números de la chapa fueron raspados. Tenemos la presunción de que podría haber sido utilizado para algún asalto ya no sabemos si es domiciliario o de caudales en esa zona ya que posibilita la fuga el no identificar a distancia esta numeración de chapa entonces no se puede identificar el vehículo a simple vista. En la mañana de ayer jueves la policía detuvo a una pareja de asaltantes que obviamente realizaban hurtos, robos a distintas estaciones de servicios esa era su especialidad. Esos asaltos se daban en la ciudad de Caguazú y alrededores. Con las evidencias de varios circuitos cerrados los investigadores identificaron a las dos personas un joven de 21 años y un adolescente de 15. Varios hechos se atribuyen a la pareja que utilizaba a mismo modo su operandi en todos sus golpes. El aprendido está identificado como Bernardo Marecos. También su pareja, un adolescente de 15 años, cayó en el procedimiento realizado por personal de la Oficina Regional de Investigaciones de la ciudad de Caguazú. Asimismo, se pudo rescatar evidencias como ser motocicleta, celular y arma de fuego utilizado en los asaltos. La pareja residía en una precaria vivienda del barrio Toro Blanco de la ciudad de Caguazú. Ambos detenidos quedaron a cargo de la fecalía. Justamente esta mañana procedimos a la detención de dos personas, una persona masculina como así también la otra femenina. Estos son autores de varios robos agravados, especialmente a estaciones de servicio. Una ocurrida en fecha 22, 10 del 2020, el robo agravado a Petro Sur, camino a repatriación, y el otro robo agravado camino a Ejú, San Miguel, Takurú. Ocurrido dos meses atrás, donde en uno llevaron la suma de 4 millones y medio y mercaderías varias, como así también en el último, la suma de 400 mil guaraní, como el celular de una de las cajeras. En asalto a mano armada se llevaron 4 millones de guaraníes de la tesorería de la Municipalidad de Curuatú. Un solitario hombre con tapabocas y armas de fuego asaltó la tesorería de la Municipalidad de Curuatú. El hecho ocurrió este miércoles en hora de la tarde, cuando la institución estaba cerrada para la atención al cliente. Ingresó directamente a la tesorería, donde aún estaban tres funcionarios a quienes a punta de pistola le obligó a entregar la recaudación del día, que rondaría unos 4 millones de guaraníes. Y bueno, tuvimos un asalto a mano armada de parte de un sujeto de sexo masculino. Aprovechó ya que la Municipalidad se encontraba cerrada y ingresó por la parte, aparentemente por la parte de enfrente. Se dirigió hasta la tesorería y con la joda de asalto empezó a solicitar la recaudación del día. Pero como estas víctimas le mencionaron que ya se depositó la plata, empezó a rebuscarse dentro de las carteras de las víctimas y se apoderó.